¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy venimos con algo típico nuestro, vamos a hacer unas croquetas de mandioca y vamos a poner de relleno pechugón, ¿qué les parece? Yo creo que van a estar muy ricas nuestras a partir de puré de mandioca. Así que lo que tenemos que hacer es hervir la mandioca con sal, bien blandita y calentita la hacemos puré. Mejor no con el mixer porque queda muy elástica, haciendo con el prensa puré o si está muy blandito aunque sea con el tenedor. Bueno, esa es la propuesta de hoy, espero que les guste. Si tienen algo que hacer, vayan rapidito y vengan. Yo mientras tanto prendo el fuego. Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. ¡Suscríbete! 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 Pechuburger, cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, comenzamos entonces. Yo tengo acá un aceite lisa, un aceite neutro y ahí vamos. ¿Qué tengo también? Pollo. La presa que quieran, la pata, el muslo, las pechugas, pero picaditas así, a cuchillo. No vamos a picar el pollo, ni tampoco después de cocinado, porque a veces el pollo cocinado, después pasamos por las máquinas que nos queda como seco. Queremos tener un relleno jugoso, digno de estos pollos pechugos. Ahí entonces estoy calentando y vamos directamente con cebolla. Ahí vamos. Cebolla bien chiquita para que se nos cocine pronto, que no esté después esa cebolla cruda, ¡gum, gum, gum! No, esa no es rica. Salsa de ajo. De primicia. Vamos a poner, así no tocamos ajo. Perfecto. Y ahora voy a poner pimientos, pimientos verdes, acá. Y ahora, así, que esto se vaya tiernizando, ablandando, ahí. Dejo. Y acá, que yo voy a poner, mientras saben qué, voy a poner, por un lado sale, voy a poner, después voy a hacer la masa. Voy a poner entonces sal. Queso. Queso rallado, puede ser un queso paraguay maduro, también rallado. Porque esto es lo que le va a dar sabor también a la mandioca. Y acá, voy a poner grasa, grasa de cerdo. Voy a hacer acá como un volcáncito. Acá. Y acá va. La materia grasa, puede ser aceite, puede ser manteca. Nosotros estamos queriendo ponerle ese saborcito nuestro, por eso estamos poniendo materia grasa. Perejil. Repartimos bien, perejil picado. Y voy a poner primero un huevo, para integrar bien. ¿Sí? Esto, enseguida, vamos a empezar a trabajar. Mientras tanto, acá. Fíjense. Ahora, voy con sal. Ya huele bien. Vamos con sal. Y voy con el polio. Picadito. A cuchillo. Ubico acá. Y no voy a estar moviendo, moviendo. Porque lo único que voy a conseguir, va a hacer que largue el jugo de la carne. Y salga como hervido. Eso no quiero. Así. Dejo un ratito. Como que se selle acá. Después recién voy a dar vuelta. Ya tiene sal. ¿Qué puedo poner mientras? Condimento. Voy a poner, fíjense. Voy a poner ají picante, pimentón, un poquito de comino, que es lo que voy a poner ahora. Y a perfumar, entonces, con comino. Y dejo ahí. Así, dejo un ratito que se vaya cocinando, sin largar jugo, que conserve todo su sabor por dentro. Tenemos dos cosas preparadas. Fíjense, apago el fuego. El polio ya se cocinó. Todavía no puse los condimentos. Y aquí sí. Amasada. Ya, la masa con huevo, grasa, queso, perejil, bien manejable. Por un lado, voy a dejar esto acá. ¿Por qué? Porque voy a terminar el relleno para que se me enfríe un poquito. Apagado el fuego. Aquí vamos. Fíjense, quedó jugoso este relleno. Se ve brilloso, jugoso. Entonces, no cocinamos por demás. Perfecto. Acá tenemos. Le falta el perejil. Le falta el comino. Que ya le puse un poco. Le completé ahora. El pimentón. Acá. Qué bueno, el pimentón. Y el ají picante. Todos condimentos de primicia. Entonces, que tenga así, un leve sabor picantito. Qué rico este relleno. Qué jugoso. Y no está procesada la carne. Ahí está. Ahora sí. Un buenísimo aroma. Entonces, voy a dejar que esto se enfríe un poquito. Mientras nosotros empezamos. ¿A qué? A calentar un buen aceite. Como es el aceite lisa. Un aceite neutro. Suficiente para freír. Y empezamos. La forma que queremos. Tal vez un poquitito más grande. Esto si queremos, freímos así. Si queremos, pasamos por harina. Para que tenga una costrita picante. Y así. Hacemos bolitas. Croquetitas. Lo que queremos. Ahí está. Miren qué rico. El pimentón. Le da ese colorcito. Y un sabor excelente. Entonces, podemos hacer bocaditos típicos. Podemos hacer croquetitas. Como dijimos. Lo que queremos. Ahí está. Y así. Empezamos nosotros. A formar. Podemos pasar por harina. Les va a quedar bien. Va a quedar una costrita. Bien limpia. Prolija. Y por supuesto. Bien rica. Así. Seguimos con las croquetitas. Fíjense. Pasamos por harina. Podemos pasar por harina de maíz. Podemos pasar por harina de maíz. ¿Qué va a hacer? La harina de maíz va a absorber mucho aceite. Para una buena fritura. Suficiente aceite. Temperatura de 160 para arriba. Para que salgan las frituras crocantes. Y entonces pasados por harina de trigo. Y ahí vamos. Salieron media grandes. Les cuento. Pero a veces acá queremos hacer todo. Y entonces son un poquito grandes. Podemos hacer bocaditos chiquititos. Qué lindo. Y siempre sacando. Nunca contenedor, por supuesto. Sacando sobre papel absorbente. Papel de cocina. Voy a dejar acá un rato. Y fíjense siempre. Las frituras en cacerola. No en sartenes. Este es un aceite limpio. Fíjense. Empieza a tener. Ahora ya está. Porque todo lo que estaba dentro. Excepto el huevo. Estaba cocinado. Y como el huevo está en la masa que recubre. Su cocción es bien, bien rápida. Pero vamos a dejar que tome un poquito más. De tono dorado. ¿Les parece? Un ratito más. Ahora sí me gusta el color. Voy a sacar. Fíjense. Lo lindo es así. Que no absorba materia grasa. No sean esas frituras que después nos llegan hasta el codo con el aceite. Perfecto. Qué linda pinta. Y qué bueno el relleno. Ahora sí, fíjense el color del aceite. Sigue limpio. Sigue como si fuera que ahora empezamos. Yo puedo estas croquetas congelarlas. Las frito pero no le dejo tomar tanto color. Y después le tiro un ratito. Le pongo en el aceite caliente. O si no, así crudas. Congelamos rápidamente. Y así duritas tipo piedra. Ponemos en el aceite que no esté tan caliente. Y ahora sí, yo voy a esperar más. Y voy a seguir fritando. Pechumilas, crujientes, doradas y económicas. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Mis hijos tienen gustos diferentes. Y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. ¡Gracias! 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 Y todos los ingredientes como ya le dije. Primicia, tan rico que nadie puede resistirse. Pechunuggets, divertidos y nutritivos, bocaditos de pollo. Muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Aquí están estas croquetitas deliciosas acompañadas con una ensalada o como ustedes quieran. Espero que les haya gustado. Recuerden que estamos grabando desde el Centro Garófalo, donde les esperamos para los diferentes cursos que estamos haciendo para la convocatoria del mes de agosto en los cursos que ustedes quieran seguir. Técnico gastronómico, ayudante en gastronomía, sommelier, técnico panadero, técnico también confiteros. Para todos los cursos y muchos más que seguimos, le estamos esperando. Igualmente que para el bazar de aquí, de la cocina, que está todo lo que ustedes sueñan, lo que ustedes quieran. Así que nosotros verdaderamente nos tenemos que ir. Recuerden 12 menos cuarto en punto, cuando anuncian la cocina de Sarita. Ahí nos volvemos a encontrar, si Dios quiere. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!